¿Qué es la institución policial? ¿Qué es la institución policial? Tenemos un cuadro de mano integral, tenemos herramientas GPR, tenemos también otras herramientas de apoyo que nos ayudan acá a analizar cómo estamos al instante en la situación delincuencial. Mire, las estrategias que aplicamos para terminar, cómo se terminó el año pasado, se mantienen. Lo que vamos a hacer es fortalecerlas con el recurso humano y los medios logísticos que disponemos. Toda vez que la institución camina hacia la excelencia. Queremos primeramente, como estrategias, fortalecer la capacidad operativa de nuestro contingente humano en administración de recursos humanos, en relaciones humanas, derechos humanos, en la parte táctica operativa. Cómo abordar, por ejemplo, vehículos de personas sospechosas para que no pase lo que pasó con nuestro compañero en la ciudad de Esmeraldas y que hoy por hoy es un caso lamentable la pérdida de un compañero. Entonces, son cosas que tenemos que manejarlas en el día a día de nuestras operaciones policiales. Saber cuándo, cómo y cómo actuar, que es lo importante. Ventajosamente, y doy gracias a Dios, los buenos somos más. Y cuando los buenos somos más, los malos tendrán que caer en manos de la justicia cualquier rato. Estamos fortaleciendo los sistemas de inteligencia a nivel institucional para depurar, como es política institucional y del Estado, de los malos elementos a la institución. Cero tolerancia a la corrupción y peor aún a estos actos que desdicen de la imagen institucional. También quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a mis compañeros policías, que son buenos policías, que tomen en consideración que los buenos somos más. Y que los malos caerán cualquier rato con el accionar de los organismos de inteligencia que manejamos a nivel institucional para depurar a la institución. Yo les indico a los compañeros que andan desviados de su camino, o andan sesgados del cumplimiento de su viver, que declinen de su acción. Y es mejor que pidan la baja, para que no dañen la imagen institucional. Ministerio del Interior